Saludos a todos, este es el recorrido, el primer año del recorrido de la Virgen de Carmen, aquí en lo que es la comunidad de San Miguel de Viejo, felicidades, aquí viene la danza, saludo de la conquista de la comunidad. Saludos a todos los que nos ayudan a hacer siniestros y todo lo que nos ayudan a hacer con la ciudad de Enriqueza. de la sala, DJ, mi hijo también, DJ traviesa, un grupo de estrellas, quiero tapar con la mano. No te, se le enturas a la placa con paz, fascista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 Ok, bueno, bueno, ahí vamos a poner música de banda, bueno, de Sampirito. ¡Sampirito! ¡Ay! ¡Ay! goben! ¡Ay! 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 y 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 Saludos, saludos a Miguel Cabezo y Gerardo. Vámonos un pequeño descansito, vamos a dar residencia a Santa Vista. Vámonos un descansito, a la derecha para Santa Vista. Vámonos un descansito, a la derecha para Santa Vista. Por tus apariciones, tu mirador, eres la reina de todo pueblo. De a nosotros, límites del Carmen, los Carmelitas se veneramos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de la Eucaristía en honor a la Santísima Virgen de Carmen. Esa devoción tan grande que se ha extendido por todo el mundo, donde la Madre Santísima se presenta a San Simón Stop dándole un mensaje. Y sobre todo, que traiga su escapulario. Y es lo más importante, cargar también el escapulario. Y sobre todo, confesarnos, convulgar con esa devoción a la Santísima Virgen. Y pedirle los momentos difíciles de nuestra vida. Ella, como buena madre, está para interceder ante nuestro Señor por cada uno de nosotros. Sobre todo, que la pasaremos por el purgatorio. Si somos devotos de la Santísima Virgen, el siguiente sábado de nuestra muerte, ella rescata a las almas que han caído en el purgatorio para sacarlas de ahí. Por eso se ha extendido su devoción por todo el mundo. Y es de las imágenes de Virgen, que tienen más, de las vocaciones que tienen más templos consagrados en el mundo, la Virgen de Carmen. Celebramos la intención por la familia Guía Molina, familia Ramírez Apoderado, familia Apoderado Espinosa, familia Deanna Apoderado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y la caridad de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que interesarán por mí, ante Dios de su Señor. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 Ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz, a los hombres se amaré Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos Todos te adoramos, gracias por tu gloria Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz, a los hombres se amaré Tú eres el cordero, que quita ser pecado Ten piedad de nosotros, y en toda nuestra oración Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz, a los hombres se amaré Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz, a los hombres se amaré Y en la gloria de Dios Padre Y en la gloria de Dios Padre ¡Gracias! ¡Gracias!